Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. Dallas, Texas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, la paz de Cristo reine siempre en vuestros corazones. Aquí es Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. La paz de Cristo reina siempre en vuestros corazones. Aquí estamos en Dallas, Texas. Esta es la ciudad de Dallas. Green Foreign Line. El tren. Guau, ahí ve el tren. ¿Ven? Orange Line. Aquí está el tren, eh. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está. El tren. Bien. Gracias.